¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues, no son gente que tenga una gran escolaridad Les impactan las artistas Las artistas, estas artistas Por otro lado, Camila, es muy guapa Que también podrían ser artistas con H, pero bueno Ajá, porque hartan Artan, porque salen en H Y entonces, mi Camila Sodi Artan, es con H porque salen en H Muy bien, Fausto ¡Bravo, Fausto! Por eso eres nuestra candidata, Fausto Así porque ayer así ¡Regina! ¡Regina! Y la gente así, alrededor de la candidata Bueno, Fausto es nuestra candidata Sí, porque salen en la revista H Entonces, este Pues a mi chicharita voy a tener impactado El asunto de Camila Sodi, imagínate Y fíjate, ¿eh? Su tía es Laura Zapata Otra tiesta al día Son expertas en el té de calzón No, bueno Ahí tú llegas a su casa Son profesionales Tiene como tienda de tés inglesa Sí Entonces, calzón de día Calzón de noche Media de re Todos para hacerte Sobrecitos de culoé Culoé Que no sirves en las ¿Cómo se llama eso? En los vitroles No, no, no En una jarra grande Como Adel ayer Adel parecía ayer una jarra de culoé De limón Sí, sí Nada más que con un trapo en medio Ajá Entonces, mi chicharito va a estar Pero rayado Sí Y además, a ver si un día Comen con Diego Luna Exacto No, justo es lo que estaba yo pensando No, ya mira Que se enamoren Sí Y que el chicharito Se case con Con ella Ay, pobre chicharito Y ya Y ya Mi Diego Luna Ya, mira Ah, Brie Ella pilló Ella ya tiene casa en Alemania Por lo pronto, fíjate Ella pilló su casa Con ella en Alemania No, y harto Chobuelate Carlos V Ya ves que el chicharito Lo anuncia No, pero es conveniente Que tu expareja Este, encuentre el amor Y sea feliz Porque Porque te deja de dar la Te liberas de ella No, y le interesa Ella también mucho el matrimonio Porque ves que su mamá Se casó ahí Durante el funeral De la abuela De Yolanda Sodi Sí, eso Para ella también Es muy importante el matrimonio O sea que está bien Con el chicharito Porque pues él se quiere casar Ella seguro también ¿No? Es un poco Es un poco extremo La muerte de su mamá No la va a detener Ella se casa Porque se casa Son de abrir y cerrar ciclos Y la verdad es que Algo que tienen bonito Es que ellas creen en la pareja Creen en la pareja Es que es muy bonito Cuando una mujer O un hombre te dice Yo creo en la pareja Entonces yo creo que ellas Creen en la pareja Entonces está bonito Que ella que cree en la pareja Encuentre la pareja Ideal con el chicharito Que además las conversaciones Con él deben de ser Bueno Francamente Profundas Imagínate una ir a comer Ahí te va el grupo Camila Sodi Con sus mijitos Y Diego El chicharito Chema Jaspik Con Ileana Soth También con su mijita Ileana Fox Perdón Ileana Fox Y todos contentos Ileana Fox Ileana Fox Exactamente Menos como fiscal de hierro ¿Cómo se llama esta mujer entonces? Ileana ¿Qué? Fox Ah bueno Ileana Fox Y todos contentos Comiendo comida orgánica ¿Pero por qué habría de ir Diego? Porque se lleva muy bien Con Camila Porque tiene mijitos Con Camila Por eso Pero los mijitos Pueden estar con Camila Convivio familiar Está precioso Y el chicharito Viendo a sus artistas Favoritos En la mesa Porque el chicharito Ha de ver la fiscal de hierro Por ejemplo Él sí la ha de ver Allí en Alemania La ha de ver Porque no creo que vea Televisión en alemán Fíjate que El chicharito No ve nada ¿No ve nada? No Estos atletas Este Lo único que hacen Es viajar y jugar Viajar y jugar Viajar y jugar Y viajar y jugar No tienen tiempo para nada No es así Esperame No, no, no Ya tienen No, no, no Te lo juro Ahí los ves Ahí los ves Cuando van en sus autobuses Con sus teléfonos inteligentes Viendo bromas en el YouTube Es decir Claro Ni siquiera Game of Thrones No, no Tienen que descansar Bromas en el YouTube Es lo que van bien Por supuesto que tienen que descansar Y descansar bien Y su cerebro descansa Viendo Asuntos tan sofisticados Como bromas en el YouTube Pero como me dijo Este Como me dijo atinadamente El maestro Héctor Bonilla Como me dijo atinadamente Dentro de 5 años 10 años Messi El mejor jugador del mundo Supuestamente Va a ser un anciano Sí O sea Juegas, 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 juegas Juegas, viajas, viajas Viajas, viajas A los 35 ya te Tienes que estarte retirando Exactamente Si no es que Bueno, en Europa antes ¿No? A los 30 ya estás Para afuera Exactamente Entonces Pues mi chicharito Pues 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 No, no No creo que vea La fiscal de hierro Es muy complicada para él ¿Cómo se llama la actriz entonces? Ileana Fox Fox Oye Este Mira aquí dicen la negris Al chicharito le va a pasar Lo mismo que a Rafa Márquez Que se casó Con un artista Pues sí Rafa Márquez está ahorita Con Heidi Mitchell Que esa no es ni artista Es modelo No, pero por Adriana Lavaz Disque conductora Bueno, Adriana Lavaz Marco Alduzín García Pues es tan inestable El guisante O chicharito Que salen los comerciales De De conocida marca chocolatera Diciendo que extrae ese chocolate Viviendo en Alemania Sí, sí, es cierto Que en Alemania Ahí pegado con Suiza O sea Si en Europa Les platico algo Hay unos chocolates Que te Verdaderamente Te Orgasmeas Y los venden En el Estanquillo de la esquina Hasta yo me los como Cuando alguien va Yo amo los chocolates A mí no me gustan los chocolates Pero de pronto Cuando los traen De allá De por allá De Alemania De Suiza Que es irónico Pero los tienen Este muy buenos allá O sea El chocolate es de aquí De México Por si no lo saben Claro Y en Suiza En Suiza En Bélgica En Alemania En Inglaterra Te desmayas Con los chocolate El chocolate más corriente Así Lo que vendría siendo aquí Lo que vendría siendo aquí El chocolate más barato Esos de agranel Ajá Que te Aquí en México Los compras Y te queda como Ceboso el paladar Durante siete días Porque tienen algún destilado De petróleo Por allá Algún plástico ¿Quién sabe qué son? Ya una porquería Bueno Allá se te deshacen en la boca Cremositos Sí Pero un conejo De aquí Yo le doy Más que a uno Tú le das a un conejo De aquí Un conejito Yo como todos los chocolates En todo el mundo Pero aquí No se comparan Con un conejo de aquí Hay un lugar Checo Sound Me llevó El maldito Hay un lugar En donde venden helado De eso Sí que Sí una paleta ¿No? ¿Eh? Paleta o helado De conejito De esa marca De conejitos de chocolate Pero en fin Todo esto Porque Fausto Es la candidata Y por el chichari De conejito De conejito De conejitos de chocolate